47 deportistas en 6 disciplinas integran la delegación colombiana que participará en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa que se celebrarán en Lima, Perú entre el 1 y el 11 de noviembre. Colombia competirá en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa en Perú y el equipo nacional es favorito para ganar en eslalo, salto y figuras. Ángela Delgado y yo estamos muy bien en figuras. Mientras Ángela Delgado procede de una familia de tradición en el esquí. En el nacional soy la segunda en figuras y la primera en eslalo. Y la más experimentada del grupo es María Camila Linares, quien fue tercera del mundo en figuras en los mundiales de Canadá y Rusia. En este torneo yo voy a ser la mejor que va a estar haciendo flips y voy a tratar una nueva pista, una nueva rutina en mi pasada de todos. Y de nombres tenemos a Santiago Correa y Santiago Robledo. Santiago Correa aparte de competir es profesor de esquí desde hace 5 años y es el campeón nacional en eslalón y salto. En septiembre estuve en Estados Unidos en el Panamericana, de Open, que ya es como digamos que los mejores están ahí. Pasé a las dos finales en eslalón quedé quinto y en salto quedé séptimo. Los otros dos colombianos del equipo son los antioqueños Santiago Robledo y Juan Vélez, quienes al igual que los tres bogotanos viajarán este martes a Lima, Perú. ¡Suscríbete al canal!